en el tutorial de hoy te voy a enseñar cómo hacer un gorro con la técnica de patchwork para el invierno en el blog vas a poder encontrar las medidas exactas que estoy usando yo para hacer el gorro como consejo te te doy una medida final del gorro checa primero las medidas de la cabeza de la persona que vas a hacer el gorro para saber si lo tienes que hacer más angosto más largo o más corto pero en general los pasos son los mismos en si vas a hacer gorros para niños o para adultos vas a necesitar hacer cuatro piezas iguales o con la misma técnica pero diferentes yo he optado por hacer las diferentes y lo que vas a hacer es que vas a cortar cuatro piezas de de tela polar del mismo tamaño aquí como puedes ver yo ya aumente la costura aún me falta recortar esta parte para darle la curvatura del gorro y lo que vas a hacer vas a hacer cuatro piezas de patchwork más grandes que la pieza en un principio eran rectangulares yo las puse y las acolche muy sencillamente porque este va a ser una prueba pero me gustó el resultado y por eso te voy a enseñar cómo se hace aquí puedes ver que no puse tela de abajo porque quiero que la tela polar quede en contacto con la piel para poder estar esté protegida contra el frío en quebec aquí en canadá llegamos a temperaturas de menos 20 hasta menos 30 grados en algunos días por lo cual usar gorros de invierno siempre es necesario y necesitamos hacerlo de una tela que nos proteja del frío una vez que ya tengas acolchada las piezas por la parte de atrás recorta la pieza con tijeras dejando un poco de costura ahora vamos a poner por pares y vamos a coser solamente un lado de cada par cuando cosen las dos mitades deja un cuarto de pulgada de la punta sin coser para que podamos abrir una vez que ya tengas las dos este mitades cocidas empata centro con centro abre las costuras y vas a coser del centro hacia abajo en un lado y del centro hacia abajo del otro lado remata la costura tanto arriba como abajo cuando ya tengas cosido el gorro volteando al derecho y siempre es aconsejable si lo estás haciendo para ti pruébalo si te queda flojo a las costuras un poco más anchas y si queda muy apretado vas a tener que descocerlo y aumentarle un poco en cada lado para poder que quede a tu lado a tu forma de cabeza y ahora vamos a cortar las visas o la la vista que va a ir acá adentro como ves tengo doble tela yo te voy a dar el molde pero vas a tener que checar con tu gorro de que sea bien vamos a quitar los alfileres y tengo yo aquí dos piezas de tela y lo que voy a hacer es poner derecho con derecho y voy a coser los dos lados cuando tengas la vista cocida por los dos lados abre la abre las costuras y ponla de derecho con derecho y poner alfileres para saber que queda bien en caso de que te quede más grande cose un poquito de cada lado para hacerla más chica y que quede bien a lo largo una vez que ya tenga la medida correcta puedes coser por este lado todo alrededor del sombrero y retirar los alfileres y abrir la vista cuando ya tengas cocida la vista al gorro debes de hacer unos cortes en la costura para poder este acomodar la bien voltea al derecho y vas empujando la costura bien a que quede bien acomodada lo vas haciendo con con calma en casa y vas poniendo alfileres para sostener la vista en su lugar una vez que ya termines este paso vamos a hacer un pespunte primero aquí a un cuarto de pulgado un poco más grande y después volteas el gorro al revés y puedes continuar haciendo costuras hilvanes como acolchado a mano a media pulgada y cuando termines puedes hacer rematar con una over o zig zag o puedes hacer dobladillo y coser la vista al gorro para terminar yo voy a hacer este paso a mano y te voy a enseñar cómo queda hecho cuando termines de coser la vista te va a lucir así por dentro y por fuera ya puedes voltearlo cuando hace frío bajas a la vista para cubrirte las orejas los oídos y cuando no hace tanto frío puedes subir la vista y te queda así ahora te quiero enseñar otro gorro de patchwork en el cual también puse bordado hecho máquina con un hilo contrastante y luce bastante bien y el ribete le puse un ribete un 10 mucho más fácil con una tela más delgada en lana que también protege bien y así tienes más opciones de hacerlo ya sea con la vista o solamente con un 10 como terminación del gorro puedes poner un bordado aquí para cubrir las puntadas que se ven y aquí puse la costura con puntadas de pata de gallo o costilla de pescado y queda muy bonito queda incluso de doble vista como puedes ver y es una idea más para utilizar el patchwork hacer algo útil puedes utilizar este una tela de lana puedes utilizar una tela de algodón para hacerlo como un gorro de verano espero te animes a hacerlo una idea para utilizar el patchwork no solamente hacer este colchas cojines o bolsas sino también empezamos a hacer más ropa con el patchwork y va a lucir muy bonito si te ha gustado el vídeo le puedes dar like comentar compartir y muchísimas gracias por seguir este mi canal y aprender conmigo hacer el patchwork y las lindas colchas de parches